Bueno, pues bien, en efecto, la clase pasada estábamos hablando del polinomio de interpolación. Estábamos hablando de un esquema criptográfico compartido, de secreto compartido, ¿no? La idea era resolver un problema que me fue planteado, no sé, por ahí entre los 2000, ¿no? En el que había que cifrar información, cifrar datos, repartirlos a un conjunto de personas, este, n personas, ¿no? Pero de tal forma que ninguna de esas personas tuviera acceso a la información cifrada, sino que solo hasta que se reunieran t de esas personas, al menos t de esas personas, con t menor que n, menor o igual que n, formalmente hablando, para poder descifrar, ¿no? Cada una de esas personas tenía algún elemento que contribuía a reconstituir la clave con la que se había cifrado originalmente los datos, ¿no? Es un esquema simétrico, es decir, un esquema en el que la llave para cifrar y para descifrar es la misma, ¿no? Entonces, bueno, este, estamos hablando del esquema de secreto compartido de Shamir. En el esquema de secreto compartido de Shamir, este, lo que tenemos es justamente eso, es la intención, este, y lo logramos a través de un polinomio, ¿no? Eh, decíamos que por, eh, un conjunto de, eh, n puntos, ¿no? Pasa uno y exactamente un polinomio de grado n-1, ¿no? Entonces, bueno, este, si tenemos n evaluaciones, o bueno, t evaluaciones de un polinomio, ese polinomio está perfectamente descrito, digamos, ese polinomio de grado t-1 está perfectamente descrito, ¿no? Ese, y es único además, entonces, entonces con eso nos bastaría para poder reconstituirlo. Si lo evaluamos en más puntos, no importa, ¿no? Lo tenemos sobredeterminado, pero es el mismo polinomio. Con al menos t de esos puntos lo tenemos perfectamente bien establecido, ¿no? Pues bueno, esa es la idea, este, lo que estamos viendo aquí era justamente ese polinomio, ¿no? De lo que estábamos hablando. Este, decíamos, la, esta K que está aquí es la llave con la que realmente se cifraron los datos. La obtenemos luego de haberle pasado, de haber pasado por una función hash, este, una palabra clave tecleada por alguien, ¿no? Que puede ser, pues, muy chafa y realmente no nos importa. Obtenemos a partir de esa cosa una llave segura de 256 bits prácticamente aleatoria, ¿no? Este, esa llave, K, ¿no? Es la, es la que aquí hace las veces del término independiente del polinomio. Esta K de aquí. Este, los restantes, T-1 coeficientes del polinomio, los, los, los obtenemos aleatoriamente, ¿no? Los generamos pseudo-aleatoriamente. Realmente no nos interesan, solo nos interesa esa K. Ahora, después, ya que tenemos ese polinomio generado, lo evaluamos en, eh, N puntos, ¿no? Esos N puntos, eh, el punto y su evaluación, o sea, la, la abscisa y la ordenada obtenidas, ¿no? Se las repartimos a las N personas, junto con el criptograma, que no puede ser realmente descifrado por nadie de ellos, ¿no? Al final, eh, cuando logramos reunir al menos a T de esas personas, podemos, eh, a través de los puntos en donde fue evaluado el polinomio, reconstruir el polinomio. Porque es único, ¿no? Reconstruir el polinomio de interpolación, ¿sí, vale? El polinomio de interpolación y a partir de eso, pues, obtenerle, por supuesto, a la K, que es la llave con la que se cifraron los datos originalmente. Hasta ahí vamos, ¿no? Bueno, este, eh, esto es lo que decíamos, se reparten esos puntos y el criptograma. Y para descifrar, entonces, reunimos al menos T de esas personas, tomamos sus parejas ordenadas, y evaluamos el polinomio de interpolación en cero, y eso nos da, por supuesto, el término independiente. Es el único, es el único, eh, término del polinomio, y no está siendo multiplicado por X, que vale cero. Entonces, es lo que obtenemos al final. P de cero es K. Esa es la llave, ¿no? Entonces, lo recuperamos a través de la evaluación. Ya que tenemos la K, entonces podemos descifrar, eh, la, en los datos que teníamos originalmente cifrados. Estamos pensando en utilizar un esquema de cifrado robusto y simétrico, como por ejemplo AES, ¿no? Adolescine Encryption Standard, que es un esquema criptográfico muy bueno, ¿no? Este, a diferencia de su antecesor, que era DES, Data Encryption Standard, ¿no? De Estados Unidos. Eh, DES estaba elaborado, estaba pensado solamente para comunicaciones, eh, no, que no involucran a la seguridad nacional en Estados Unidos, ¿no? En cambio, AES, desde 2012, creo, este, ya está habilitado para ser utilizado también en, 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 este, comunicaciones que involucran en seguridad nacional. O sea, es un esquema criptográfico muy bueno, ¿no? Siempre y cuando se utilicen al menos 256 bits de llave. ¿Qué es, por cierto, lo que estamos usando? 256 bits de llave. Cuando llevemos criptografía, bueno, cuando lleven criptografía, si llevan conmigo, vamos a hablar un poquito acerca de el vínculo que hay entre el esquema de cifrado, este AES que estoy usando aquí, y el hashing que estamos usando, ¿no? Y en un esquema de cifrado como estos, donde utilizo además un hash, el hash debilita la seguridad del sistema. Este, en este caso lo reduce a la mitad, pero bueno. Eh, el polinomio de interpolación, ¿no? Decíamos que hay que evaluar el polinomio, es un único polinomio, y la manera de evaluarlo depende, de la manera de evaluarlo depende del nombre que recibe el polinomio, ¿no? Realmente es un único polinomio, pero recibe un nombre de acuerdo con el aspecto que tiene, ¿no? Eh, hay diferentes maneras de calcularlo, decía yo, la de Lagrange, la de Newton, la de Hermit, la de Chebyshev, este, hay muchas más, ¿no? Eh, cada uno de esos esquemas diferentes, lo que hace es definir una base, una base de, de, una base del espacio vectorial de posibles funciones, ¿no? Y entonces, este, pues depende de, por supuesto, de esa base, entonces, cuáles son los, los términos de la combinación lineal que genera, ¿no? El, el polinomio, por eso es que tiene formas diferentes, digamos. Vamos a usar la de, la de Lagrange, en efecto, ¿no? Eh, para mayores detalles, también se llama de Lagrange-Euler-Barnins, ¿no? Eh, y, pues esa es la más adecuada porque realmente no queremos obtener el polinomio, solo queremos evaluarlo. Y en el esquema de Lagrange, damos el punto donde queremos evaluar, entonces, es más sencillo. Decía yo, ¿no? Este, cada uno de esos esquemas de generación del polinomio de interpolación, pues supone que hay una base, y es de hecho de eso de lo que depende la combinación lineal que se obtiene. Digamos, para generar esta función negra de aquí, la que está en negro, la curva que está en negro, estoy partiendo de una base de polinomios que tienen el aspecto, eh, están de diferentes grados y tienen el aspecto de los que están aquí a colorcitos, ¿no? Son polinomios que van creciendo de grado, 3, 2, etcétera, ¿no? 2, 3, 4, etcétera. Y, pues, los puntos en donde los estoy evaluando, digamos, son estos puntos que están señalados de alguna manera. Coincide con algunos de ellos en esos puntos que determinan, entonces, en buena medida, bueno, determinan, por supuesto, todos los términos de la combinación lineal, ¿no? La base de Lagrange, los polinomios que constituyen la base del espacio vectorial de Lagrange, son estos, ¿no? Este, estamos suponiendo que hay un conjunto de puntos en donde ya se evalúa el polinomio, que son los Xs con subíndice, ¿no? X1, X2, X3, X4, etcétera. Y, además de esos Xs, se evalúa el polinomio en ellos, entonces tenemos a P de X1, a quien vamos a llamar Y1, P de X2, a quien vamos a llamar Y2, P de X3, a quien vamos a llamar Y3, etcétera, ¿no? Entonces, estos Xs que están aquí, X con subíndice, son los puntos del dominio en donde estuve evaluando el polinomio, el polinomio que voy a interpolar, ¿no? Y después van a aparecer los Ys por ahí, los Ys son los puntos, los resultados de evaluar el polinomio en esos puntos, ¿no? Bueno, el chiste es que los polinomios de la base se ven así. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que se aclare todo, ¿no? Este, X es la variable independiente, y estos son números al final de cuentas, los números del dominio, ¿no? Donde se está evaluando el polinomio. Y notarán que, pues, hago un producto de estas cosas. Y este es solo uno de los polinomios de la base, ¿no? El yésimo de ellos. Para obtener todos, digamos, obtengo tantos como puntos tengo, por supuesto. Para obtener el yésimo, excluyo a Y de esta expresión, porque si no, acá abajo el denominador quedaría XI menos XI y eso es cero. Y eso no, eso no, o sea, se indetermina, ¿no? Entonces voy a excluir en la generación del yésimo polinomio de la base, voy a excluir al término Y en el denominador, ¿no? Cuando lo utilice Monsurin CJ. Y, bueno, entonces cuando evaluamos en X, pues hacemos esto, ¿no? Pi es el yésimo del polinomio de la base, que es de estos, ¿no? Y lo sumo, ¿no? Multiplicándolos por las Y, en donde fue el resultado de la evaluación del polinomio en ese punto, ¿no? Este, y bueno, vamos a ver un ejemplo, para que todo quede más claro, ¿no? Este es un polinomio, ¿no? 2X cúbica más 3X cuadrada más 2X más 6. Este 6 es el término independiente, ¿no? Esta sería la clave, digamos, que quisiera yo obtener después. Y tengo un polinomio, un polinomio que necesita 4 puntos porque es de grado 3. Si tengo 4 puntos, hay un único polinomio de grado 3 que pasa por ellos, y es por supuesto este, ¿no? El resultado de valor de este polinomio en 1 es 13. El resultado de valor en 2 es 38, el resultado de valor en 3 es 93, el resultado de valor en 4 es 190, ¿no? ¿Hasta ahorita alguna pregunta? ¿Qué manera? Entonces, bueno, realmente lo que quisiera es obtener este polinomio, o mejor dicho, evaluar este polinomio en 0, ¿no? Para obtener el 6, que es el que necesito. Los polinomios de la base, ¿no? P1 entonces, tengo 4 puntos. P1 entonces es X menos X2, X menos X3, X menos X4, ¿no? Notarán que no aparece X menos X1, que es el que estoy excluyendo, ¿no? Porque es el primer polinomio. Entonces estoy quitando el 1, que es el índice del polinomio, ¿no? Y abajo sí aparece X1, siempre. Salvo como segundo término de la resta. X1 menos X2, X1 menos X3, X1 menos X4, ¿no? Este, por supuesto, como dije hace rato, no pongo X1 menos X1. Eso está excluido. Digamos, esto que estoy diciendo es solamente para que se identifique la forma de cada uno de estos polinomios, ¿no? Para que sea más fácil programarlo cuando lo tengan que hacer. Este, si evaluamos esto en 0, sería 0 menos X2, y X2 vale, X2 vale, X2 vale 2. X3 vale 3, X4 vale 4, ajá, muy bien. X que vale 0 menos X3 es menos 3. X menos X4, que es 4, es menos 4, entonces, ¿no? Y entonces este que está aquí es el numerador. ¿Están de acuerdo conmigo? Y bueno, X1, ¿cuánto vale X1? Dice aquí que vale X1 vale 1, ¿no? Entonces es 1 menos 2, 1 menos 3, 1 menos 4, ¿no? Los que están en el denominador. El resultado de estas operaciones es 4. Así que el primer polinomio de la base, el P1, evaluado en 0, vale 4, ¿no? Eso lo vamos a usar después en esta expresión. Ya tenemos a P1, que vale 4, y P1 vale 4, y para ese punto, por cierto, para el 1, para el punto 1, la Y vale 13. Después vamos a usar ese 13 entonces también. Mientras tanto vamos a seguir calculando los polinomios de la base. El segundo polinomio de la base, entonces va a estar excluido X2 en el numerador, ¿no? Y en el denominador va a aparecer en todos X2 menos alguien. Entonces hacia arriba, X menos X1, X menos X3, X menos X4. Quitamos a X menos X2, ese no aparece aquí. Y abajo, por supuesto, aparece X2 menos alguien, X2 menos X1, X2 menos X3, etc. X2 valía 2, ¿se acuerdan? Entonces en el denominador es 2 menos 1, 2 menos 3, 2 menos 4. Y arriba, menos X1, porque estamos evaluando en 0, ¿no? Menos X1 es menos 1, menos X3 es menos 3, y menos X4 es menos 4, ¿no? El resultado de estas operaciones es menos 6. Eso vale P2, evaluado en 0. Luego, ahí está. Luego P3, entonces por supuesto en P3, arriba no aparece X3, y abajo aparece X3 menos alguien, ¿no? Entonces, es 0, evaluando esto en 0, es 0 menos X1 es menos 1, menos X2 es menos 2, y menos X4 es menos 4. Y abajo, X3 vale 3, ¿no? Entonces es 3 menos 1, 3 menos 2, y 3 menos 4. El resultado de todo esto es 4. Eso vale P3. Y por último, el último de los polinomios que necesitamos, el último de los polinomios de la base, del espacio vectorial de las funciones, va a ser este, ¿no? Este, X menos X1, vale entonces menos 1, menos 2 y menos 3, y abajo es X4 menos 1, o sea, 4 menos 1, 4 menos 2, y 4 menos 3. El resultado de todo esto es menos 1. Y ese es el último polinomio de la base. Ahora hay que hacer lo que hicimos de, la suma, ¿no? Para obtener el valor del polinomio total en 0. Si recuerdan, es entonces poner Y1 por P1, Y2 por P2, Y3 por P3, Y4 por P4. Las Ys estaban acá. 13, 38, 93 y 190. 13, 38, 93 y 190. Por los respectivos P's que acabo de obtener. P1, recordaremos acá, vale 4. P2 vale menos 6. P3 vale 4. Y P4 vale menos 1. En efecto, 4, menos 6, 4 y menos 1. La evaluación total da 6. Y en efecto, es el término independiente del polinomio, ¿no? Así que, si evalúo en 0, muy fácilmente obtengo cuánto vale la K. Es la clave, ¿no? En nuestro caso, va a ser la clave con la que cifré. Cámara, pues vamos bien, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? Muchachas. ¿Tienen alguna duda? Ok. Si tienen alguna pregunta, me interrumpen en el momento que sea. Porfa. Es importante que todo quede claro, porque pues al fin de cuentas van a tener que implementar esto, ¿no? Profe, los datos para las X, Y, ¿de dónde los sacamos? Perdón, no te entendí todo. Los datos para las X, Y, ¿de dónde los sacamos? Ah, pues los vas a generar tú aleatoriamente también. Ah, ok. O sea, en efecto, vas a tener un polinomio de grado T, ¿no? Generaste tú aleatoriamente los coeficientes, pues también genera aleatoriamente los puntos donde lo evaluas, ¿no? Eso sí, sería bueno que estuvieran como esparcidos bien en el dominio, ¿no? Para que, para que no haya como, bueno, para que sea más sencillo, ¿no? Ok, gracias. Warnings. O sea, cosas que hay que, en las que hay que fijarse, ¿no? Este, pues hay que usar números de cientos de bits de tamaño. 256 bits. Así que hay que usar bibliotecas para trabajar con eso, ¿no? Entonces busquen, en el lenguaje que vayan a usar, en el lenguaje que vayan a usar, busquen bibliotecas para manejar big integers, ¿no? O enteros de precisión arbitraria. Este, y van a tener que trabajar módulo alguien. Así que conviene que encontrar, por supuesto, bibliotecas que trabajen con números grandotes y también con módulos grandotes. Se requiere que los resultados sean números enteros. No podemos, no podemos estar trabajando en los reales, ¿no? Que es donde normalmente se implementan cosas como el polinomio de Lagrange. A lo mejor, de hecho van a encontrar a lo mejor bibliotecas de análisis numérico que implementan los polinomios de interpolación. No usen esas, porque no sean números reales, ¿no? A lo mejor de double precision o de quadruple precision, pero no importa, ¿no? No vamos a usar números reales, ¿no? Necesitamos implementar todo esto con enteros. Con enteros grandotes, ¿no? Típicamente, decía yo, los polinomios de interpolación se utilizan para reconstruir funciones, para aproximar funciones, y entonces se utilizan el análisis numérico. Esos no nos interesan. Esas bibliotecas no nos interesan, ¿no? Y bueno, se requiere entonces pues operar siempre módulo algún número primo grande, ¿no? Porque las características de lo que necesitamos aquí, fíjense, las operaciones que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que hacer multiplicación, sumas y cocientes. Tenemos que hacer divisiones. Necesitamos entonces un conjunto de enteros que esté habilitado para tener todas las operaciones posibles. Al final de cuentas, hacer una división, perdón, hacer una división es lo mismo que multiplicar por el inverso multiplicativo de alguien, ¿no? Hacer A entre B es lo mismo que multiplicar A por el inverso multiplicativo de B, o sea, por B a la menos uno, digamos, ¿no? Así que realmente vamos a tener que hacer productos de cosas y necesitamos que todos los elementos en ese conjunto tengan inverso multiplicativo. eso significa que necesitamos trabajar sobre un campo, ¿no? Y la única manera en que podemos tener un campo sobre los enteros es que tengamos un campo finito, se llama, ¿no? Es que tengamos un conjunto de enteros módulo algún número primo grandote. Se requiere entonces operar siempre con algún número primo grandote, módulo algún número primo grandote, ¿no? Los enteros módulo alguien, donde alguien es un número primo de 256 bits o algo así. Y bueno, además vamos a tener que utilizar bibliotecas que ya implementen SHA-256 ya es porque no queremos implementarlos nosotros a pata y en particular de hecho casi siempre las cosas tienen que ver con criptografía, uno no quiere implementarlas uno a pata porque uno puede meter errores y entonces debilitar la seguridad del sistema, ¿no? Uno prefiere siempre utilizar bibliotecas probadas para esto. Entonces van a tener que buscar en los lenguajes en los que quieran implementar las cosas bibliotecas que implementen SHA-256 y ya es en Java es fácil ya están puestos por ahí, en Python seguramente también y bueno, si quieren usar otro lenguaje pues busquenlo. En C pues yo usé OpenSSH que es la biblioteca criptográfica para C y C++ pero me costó mucho el trabajo esa es una de las bibliotecas más robustas pero también está muy poco documentado entonces así es un dolor de cabeza y había que buscar ejemplos de cómo se hacen ¿no? Pero bueno, este, el número primo grandote que yo usé y que les sugiero que utilicen también pues es este ¿no? Este es el número primo grandote escrito en decimal por supuesto ¿no? En binario pues es bastante más largo porque tiene 257 bits ¿no? tiene 257 bits binarios fíjate si tiene 257 bits entonces por supuesto cualquier número de 256 bits es menor que entonces está bien está chido ¿no? Estamos trabajando módulo número primo y ese número primo pues es una cota superior del conjunto donde estoy trabajando está perfecto ¿no? Eso es lo que queremos hacer tiene 78 dígitos decimales y este pues está reportado aquí ¿no? Como un número primo este entonces bueno es una buena idea usar ese digamos ahora hay que evaluar un polinomio ¿no? Hay que evaluar el polinomio de interpolación de Lagrange este bueno realmente no el polinomio de interpolación de Lagrange lo vamos a evaluar cuando lo construyamos pues ¿no? con la estrategia que acabamos de definir pero si tenemos que evaluar el polinomio que construimos nosotros si tenemos que evaluarlo en n puntos ¿no? para partir de esas n evaluaciones entre los diferentes miembros del 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 conjunto de personas ¿no? Este entonces hay que evaluar el polinomio y pues hay que hacerlo de manera eficiente ¿no? aprovechando entonces ¿de qué manera podemos evaluar un polinomio eficientemente? Un método eficiente es usar la regla de Horner ¿no? Entonces sugiero también que utilicen la regla de Horner para evaluar polinomios este no es no es difícil por ejemplo evaluar ese polinomio que es el que construimos hace ratito 2x cúbica más 3x cuadrada más 2x más 6 es lo mismo que hacer lo siguiente ¿no? este digamos originalmente 0 por x más 2 ¿no? que es este primer coeficiente de aquí este 2 de aquí es este coeficiente de acá y lo que resulte de eso lo multiplican por x el x en la que están en la que están este ustedes evaluando ¿no? luego le suman 3 que es el siguiente coeficiente a lo que resulte de eso lo multiplican por x otra vez ¿no? y le suman 2 que es el último de los coeficientes y a lo que resulte lo multiplican por x y lo que resulte le suma 6 que es el término independiente finalmente ¿no? es el caso aparte que hay que hacer que hay que considerar entonces se dan cuenta nada más uno toma la x este multiplicada por lo que uno lleva al principio lo que uno lleva es 0 ¿no? y le suma a uno el primer coeficiente bueno el coeficiente que siga ¿no? en el primer caso pues es el primero el 2 luego eso lo acumula 1 ¿no? y después lo que uno lleva acumulado lo multiplica por x y le suma el siguiente coeficiente y lo acumula 1 y luego ¿no? en ese proceso es un método muy fácil para evaluar un polinomio digamos y uno no tiene que estar elevando a la potencia no sé qué la x que uno quiere evaluar lo cual es muy conveniente porque como van a trabajar con números grandotototes la x puede ser una barbaridad ¿no? de 200 y pico de bits entonces este pues uno no quiere andar elevando a la no sé qué ¿no? un polinomio además de grado ¿qué se les ocurre? ¿de grado 20? ¿cuántas personas van a participar de grado 8? ¿de grado 10? no quieren andar elevando no sé quién a la 10 ¿no? con unos numerotes enormes y haciendo operaciones módulo y no sé qué así es mucho más eficiente ¿no? la regla de Horner realmente es lineal ¿no? en el número de las operaciones que se hacen entonces es maravilloso ¿no? es una fregonería entonces bueno esta es una buena idea ¿no? utilizar esto el algoritmo de Horner entonces es para evaluar un polinomio en un punto de su dominio x es el punto del dominio donde hay que evaluar n es el número de coeficientes incluyendo el término independiente del polinomio y coefs es el arreglo imagínense que tenemos un arreglo de coeficientes un arreglo que generamos aleatoriamente ¿no? de coeficientes en coefs 0 se encuentra el término independiente los demás están de ahí para adelante digamos ¿no? el índice del polinomio indica como la potencia asociada a la x que le corresponde a ese coeficiente ¿no? y entonces valor el polinomio en x de grado n con los coeficientes guardados aquí consiste en hacer pues esto ¿no? es una cuenta en reversa este para cada uno de las i's uno toma el resultado que lleva acumulado lo multiplica por x y le suma el coeficiente que sigue y pum ¿no? como pueden darse cuenta es así como bastante famoso ¿no? el código mucho más simple que lo que uno pensaría como para evaluar un polinomio ¿no? y pues ya es todo ¿no? entonces el esquema completo de lo que hay que hacer es hay que construir un programa que sea capaz de hacer de cifrar o de cifrar un este un archivo ¿no? un archivo arbitrario por supuesto se le da al algoritmo de entrada el nombre del archivo y dos cosas más el número de elementos en los que uno quiere partir la llave que se necesitan que son indispensables para descifrar y el número de elementos que uno quiere generar a final de cuentas el número de shares que uno quiere desallar ¿no? el número total sobre determinado mayor que el primer número por supuesto de elementos en los que quiere o no partir la llave digamos este y ya de resultado en ese caso debe producir entonces el archivo cifrado y el conjunto de llaves ¿no? el conjunto de evaluaciones del polinomio ¿no? las n evaluaciones este ah por cierto se me olvidó que hay que decirle también el password que uno va a utilizar para generar la llave ¿no? este el programa debería pedir el password y debería de poder no verse el password ¿verdad? debería ser de esos que uno teclea y aparecen bolitas en vez de lo que uno está tecleando ¿no? tengan cuidado con eso este bueno cámara entonces uno hace eso y la otra es descifrar para descifrar entonces uno necesita dar un archivo que es el archivo cifrado y es un conjunto de llaves un conjunto de evaluaciones del polinomio en otro archivo por supuesto al menos de de ellas ¿no? este y entonces debe de obtener al final el algoritmo digo perdón el archivo descifrado ¿no? y ya este la manera de el esquema general del algoritmo que hay que utilizar entonces es el siguiente uno toma el archivo a cifrar ¿no? este y la clave tecleada por el usuario y que no debería debería deberse ¿no? este la clave tecleada por el usuario se transforma a través de SHA256 en un número de 256 bits que vamos a utilizar como la clave y como el término independiente del polinomio cuando lo utilizamos como la clave la metemos a AES junto con el junto con el archivo a cifrar para obtener el archivo cifrado ¿no? una vez hecho eso una vez obtenido el archivo cifrado uno procede a generar el polinomio ¿no? a uno le dieron le dieron cuántos cuántas evaluaciones necesita y cuántas va a necesitar al final ¿no? el total las n así que uno genera un polinomio de grado t donde t es el número necesario de evaluaciones ¿no? de grado t menos uno perdón este aleatoriamente genera los coeficientes evalúa el polinomio con el algoritmo de Horner ¡pum! ¿no? sale n veces y esas n evaluaciones uno las va escribiendo en algún lugar ¿no? el elemento del dominio es generado aleatoriamente y la evaluación que resultó ¡pum! ¿no? este y ah es todo para cifrar y es todo ¿no? ahora para descifrar pues uno lee el archivo con las t evaluaciones al menos t de ellas ¿no? si hay más pues uno toma t me vale gorro ¿no? los demás las tira uno a la basura no sirve para nada pues ¿no? y a partir de esas se generan los se evalúa el polinomio de interpolación de Lagrange en cero se obtiene entonces la clave ya que uno tiene la clave la mete a A es junto con el texto cifrado y obtiene uno el archivo de cifrado ¿cómo se deben regresar las llaves? pues en texto ¿no? este uno debería poder poner x y p de x ¿no? una pareja ordenada pues pues sería bueno que estuvieran a lo mejor si quieres todas juntas este o no realmente lo conveniente sería generar n archivos ¿verdad? este n archivitos con cada uno de ellos con una evaluación para poder repartirlos así sin tener que estar partiendo uno a pata el archivo con la cena de evaluación y este lo que sí es que ya para cuando uno va a descifrar si sería conveniente poner este que a lo mejor que tengan un patrón de nombre de esos archivos y entonces cuando uno teclea para descifrar ¿no? teclea uno el nombre del patrón que tiene el nombre de los archivos para poder leer t de ellos así como van ¿no? ajá eso es lo que estoy respondiendo ahorita Ariel ¿no? a lo mejor a lo mejor en un solo archivo podría ser para probar pero ya a final de cuentas uno lo que quisiera es poder decirle todos los archivos que se llaman este 38, 24, 4 ¿no? y luego alguna otra cosa o no sé todos los archivos que se llaman algo entonces hay algo 1 algo 2 algo 3 algo 4 algo 5 etc ¿no? de todos esos archivos léete léete de ellos para que generes el archivo del cifrato ¿no? y ya eso a lo mejor altera un poco las cosas que hay que darle a la entrada vayan decidiendo esas cosas ¿no? por supuesto lo pueden hacer en equipos de 2 ¿no? y este en este caso por cierto vamos a hacer algo interesante que normalmente digamos en estos cursos que nos han estado dando a los profes para poder dar mejores cursos en esta modalidad en línea este nos hicieron nos han estado o dan pie a cuestionarse cómo evalúa uno qué evalúa uno ¿no? este entonces en particular una evaluación típicamente en nuestra facultad desde hace mucho tiempo digamos lo tradicional es que el profe evalúe a los alumnos pero hay muchos otros mecanismos de evaluación y los alumnos aprenden más con otros mecanismos de evaluación la evaluación no necesariamente es para evaluar lo que ya sabes la evaluación también puede darte pie para que aprendas algo y eso está interesante entonces este para reforzar justo esa parte queremos estamos pensando cómo hacerle pero queremos que en esta ocasión la calificación de este proyecto no solo sea determinada por nosotros el staff del curso sino también por ustedes quisiéramos entonces en algún momento que el equipo A evalúe el programa que hizo el equipo B de tal forma que vamos a repartir las cosas de tal forma que ustedes puedan ver el código que hicieron otros de sus compañeros ya que lo hayan terminado ya que lo hayan entregado por supuesto ustedes puedan verlo y evaluarlo y a lo mejor alguien aprende algo de ver el código de otro entonces así lo vamos a hacer después cámara entonces este para cuándo va a ser quisiéramos que bueno se entregara para el día 20 de enero ¿tienen alguna pregunta? ¿alguna objeción? vamos a ir por dejar de grabar ¿no? 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 ¿no?